pues van a quedar ahumadas, ahumadas, quedan con un sabor supremamente delicioso y riquísimo y esto es una tradición, una receta de la comida campesina pues señoras y señoras aquí estamos haciendo el proceso del ahumado de la trucha que es un tipo de trucha fresca que pues se cultiva acá cerca de la casa de aquí de la vereda desde el punto de vista de la tradición, de la receta, de la comida campesina como nosotros ahumamos la trucha anteriormente los mayores lo que hacían es colocarlas en el soberado o encima de la hornilla y pues constantemente se ahumaban durante varios días y semanas hasta quedar supremamente secas ¡Gracias! pues lo importante y lo interesante mis queridos señores y señoras es que estamos ahumando las truchas de manera natural el proceso que estamos realizando es un proceso neta y exclusivamente natural con ingredientes naturales así es, miren, aquí estamos entonces haciendo la ahumada o estamos ahumando nosotros las truchas ¡Gracias! 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 Pues nosotros nos hemos ubicado en otro lugar digamos lo ideal sería que lo hubiésemos hecho en la hornilla pero para evitar pues que se llene la cocina de bastante humo nos vinimos a otro lugar así que vamos a ver cómo es que está hay bastante pero bastante bastante humo vamos a ver cómo es que lo hubiésemos hecho en la hoja es que es muy importante y para que lo hubiésemos que no se despedia, se dengue, se quede y se despedia con la que está y y si ustedes se dan cuenta es bastante el humo que hay aquí en este en esta habitación digamos en este cuarto pero al fondo como se pueden dar cuenta pues están las truchas ahumándose esta es la idea digamos de la preparación de la de la trucha ahumada y bueno seguimos aquí en el proceso de ahumar las truchas igual nosotros también vamos a quedar ahumados estas truchas quedan supremamente deliciosas colocar aquí vamos a seguirle colocando más hojas la idea es de que las hojas no ardan porque donde arden pues no se puede hacer el ahumado solamente es que se consuman a partir del humo pues bien durante este proceso tenemos que estar muy pendientes del asunto del humo que estar ahí en ese lugar es muy complicado porque el humo sofoca así que esto es uno de los trabajos que muy dispendiosos también de bastante paciencia pero que eso es lo que amerita es lo que exige la comida campesina y este tipo de recetas que pues nosotros lo estamos realizando para ahumar la trucha vamos a utilizar dos digamos dos plantas dos árboles uno que tiene que ver con el eucalipto hojas secas y también vamos a utilizar hojas de chilca acuérdense que la chilca es uno de los arbustos uno de los árboles que se utiliza también junto con el tipo el daño de estómago luego de que uno consume en este caso la trucha o la carne de cerdo ya en otro vídeo habíamos hablado sobre eso entonces aquí está la chica vamos a coger unas cuantas dos ramas lo que pasa que con las ramas de chilca vamos a evitar de que pues las hojas de eucalipto se prendan o ardan lo que va a hacer estas hojas de chilca es aplacar la llama y obviamente que va a generar como está verde va a generar más humo pues si le va a llegar a las truchas aquí como ustedes se dan cuenta este se conoce como el té de árbol y lo vamos a utilizar también para producir o generar más humo más humo y evitar que las hojas de eucalipto pues se prendan o se enciendan y generen llama la idea es que solamente queremos es generar humo humo y con esta pues vamos a aplacar bastante este es una planta un árbol aromático es bastante tiene bastante aroma y se utiliza por lo general cuando las personas tienen diarrea se hace este tipo de agua digamos en infusión les voy a indicar cómo es que está el asunto aquí está un poco complicado pero la idea es que ésta se genere esta gran cantidad de humo estamos ahumando por acá las truchas las truchas estamos ahumando las esto toma bastante tiempo bastantes horas puesto que los peces las truchas deben estar expuestas a bastante humo durante bastante tiempo para que pues quede con ese sazón con ese sabor ahumado y pues ustedes luego las pueden preparar cocinadas en sancocho fritas o pues obviamente también asadas que queda de una manera y un sabor espectacular y y y y y y y y y Gracias por ver el video.